Curso de Cocina Básica Este curso busca proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos para la elaboración de manjares básicos, con criterio de calidad y excelencia. Siguiendo los conocimientos técnicos establecidos y cumpliendo las normas de seguridad e higiene. Aspectos fundamentales de la cocina Antecedentes históricos de la cocina Ayudante de cocina Higiene Seguridad dentro de la cocina Terminología culinaria Organización de la cocina según su local La jerarquía dentro de la cocina Mise en place en cocina Equipos de trabajo para cocina Productos auxiliares en la cocina Se entiende como productos auxiliares, aquellos utilizados para espesar, sazonar, endulzar, freír, aglutinar, gelatinizar, ligar. En general son utilizados como elementos complementarios en las distintas preparaciones de cocina. Preparaciones básicas Legumbres Champiñones y setas Hierbas aromáticas Cortes básicos de legumbres Videos de preparaciones de la cocina BASICA Video de Ensalada de garbanzos Recetas de ensaladas para adelgazar Video Judías blancas con jamón Recetas de cocina Libros y accesorios recomendados de cocina básica BASICA Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.